La señora Tomasa Mora Rodríguez cumplió 100 años de edad este 7 de marzo, lo que la convierte en una centenaria. Como que ha cambiado la vida. Pues sí, así es. Antes no es igual ahora. Ha cambiado mucho, sí. Pero yo soy igual a mí. Para la señora Tomasa, el vivir por 100 años le ha permitido convivir con sus descendientes, destacando que la unión familiar es lo más importante en la vida. Y yo me siento muy contenta con ellos. Al haber llegado esta edad de todavía estarlos viendo. Y así otras madres, bueno, ya no estuvieran con sus hijitos y yo todavía. Su familia se mantiene al cuidado de su salud. Yo tengo 72 años. Soy la mayor de las hijas de ella. Así que le digo, pues la alimentación fue buena. Ahorita ya estamos todos desordenados en la alimentación. Pero procuramos a ella darle alimentación que la ayude. Por ejemplo, en mí ya no creo llegar yo a la edad de mi abuelita, pero pues afortunada de poder disfrutar todavía de ella y que esté aquí con nosotros y que esté todavía bien de salud. En México, la esperanza de vida pasó en 1930 de un promedio de 34 años a poco más de 75 para el 2022. Sin embargo, quienes llegan a vivir más allá del promedio se atribuye a factores que van desde la genética hasta el estilo de vida. Esto se debe también a los cambios que ha habido en la alimentación y cambios en muchos factores. Y actualmente tenemos algo o conocemos algo que se llaman antioxidantes, que son sustancias que retrasan el envejecimiento. Las mujeres viven en promedio más años que los hombres. Tan solo en 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los hombres. En 2022 se ubicaba en 78 años para las mujeres y en poco más de 72 años para los hombres. Si bien la esperanza de vida puede ser mayor gracias a los avances de la ciencia, el bienestar de una persona al llegar a la vejez depende significativamente del estilo de vida que llevó en su juventud. Para Meganoticias, Ángel Veda.